La presidenta Cristina Fernández de Kirchner iniciará el lunes próximo la denominada Gira Oriente, primera visita al exterior que la llevará a destinos como Emiratos Árabes, Indonesia y Vietnam en una apuesta que apunta a abrir nuevos mercados, mercados alternativos y va a estar también constituido por una novedad como lo es el viaje de más de 200 empresarios de nuestro país que van a potencializar esos mercados acompañados en una comitiva con el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno. En lo que es el inicio de la visita de la presidenta tendrá como primer destino la isla de Cuba donde va a estar visitando al presidente venezolano Hugo Chávez en lo que es también una demostración del apoyo de la Argentina que también se manifiesta desde otro lado con la visita del canciller Héctor Timerman formalmente a Caracas, a Venezuela, el día 10, día formal de la asunción, de lo que debería ser la asunción de Hugo Chávez. Lo cierto es que la presidenta va a estar en principio en Abu Dhabi, luego en Jakarta y cerrará con una visita en Hanoi, capital de Vietnam y luego en la ex Saigón o Ho Chi Minh abriendo mercados en un país que ya tiene la cuarta población y el crecimiento más grande de todo el sudeste asiático. La historia de 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 la historia